Paso uno para acá Eso es, Melchor Como te dije, en lo que pase, más pegado Quítale el balón Eso es, bien, bien, bien Eso es Para confianza, para adentro completo Esperate que pase Ahora sí, pégalo Pégalo, pégalo, eso es Vamos, agárrala primera, agárrala Domínala Vamos, padre Miren, para adentro con todo, Fabricio Vamos a meterle unos 10 puntos de una vez Vamos, Melchor, un poquito más adelante Corre, hijo Vamos, vamos Tres pasos Eso, eso, tuyo Vamos, vamos Ahora Melchor, no lo tore Pégalo, pégalo 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 Pégalo, al 10, pega Pégalo 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 Ah, mucho dribbling, Fabricio Mucho dribbling Ahora, para adentro, para adentro No te están marcando Ah, una guarada Lo agarró, profe Vamos, vamos 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 Pero ahí es de quien Con ese rubio Eso Vamos 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 Bien Duro, duro Duro estos brazos Duro estos brazos Tuya, Miguel Agárralo el balón, agárralo el balón Agárralo el balón Tiempo, 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 tiempo Están huevoneados, pana ¿Cómo va a estar el niño con el balón ahí? Ustedes todos viendo cómo él agarra el balón El que en el baloncesto se agarra el balón Allá abajo, el equipo contrario Tiene el balón en la mano, usted agarra el balón para Por ser el salto entre dos, nos vamos a estar viendo ¿Se entiende? Fabricio, ¿qué vaina es lo que pasa? Agarra el balón y cuatro o cinco Dribles, no, pana, agarra el balón y pase rápido El hombre que esté más cerca del aro ¿Nos estás ayudando? No, nos estás ayudando ¿Quieres driblar, driblar, driblar Te han quitado el balón dos veces ¿Ves? Y de paso Seguridad a la hora de lanzar Está bajo el aro y fallando Entonces, ¿a quién le voy a decir que lance a Humberto, a Miguel? ¿Puede el caballo? El caballo tiene que demostrar que tiene la bola bien puesta ya ¿Ves? Entonces, coño, vamos, vamos a echarle bola, pana Y usted no, no, no esté, este Estoy escoriando el chamo De frente Spring estacionario frente a él Y él se para Lo comenzaste marcando bien Él salió con pase Ahora, ¿te vio la falla de que comenzaste a torearlo? Y mire, llega hasta aquí fácil Pues, coño, vamos a jugar esta broma Y llega completo Va a estar lanzando de lejos ¿Pero de lejos para qué? Ya, bajo el aro, compadre Caballo bajo el aro Ve, caballo bajo el aro Usted tiene que hacerse respetar aquí Vas al Nacional Federal O te van a ver Ah, mira, es mi hijo carajito Y vas a venir para acá Para Tachira, para el niño Gutiérrez Entonces, bajo el aro Una vez frente a él Vamos pues Profe, más pendiente con los fouls Al chamo se le guindaron del brazo Eh, 50, no puede marcar ahí 50%, papá Estamos sacando de Claro, exacto Donde juegas de verdad Ajá, para ver si te va a mamar Este, no Está completa Claro, es que él es un caballo Está viendo Él es un caballo Tiene que demostrar No lo toree Visto, esto es Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Eh, Melchor Con o sin balón Tiene que marcarlo Con o sin balón ¡Vamos, invuerto! ¡Vamos, invuerto! ¡Vamos, completo! ¡Vamos, completo! Uno contra uno Uno contra uno Tomá, tomá Pide cambio por Humberto Tiene que usar esa cancha Sí Sí, pues este coño Tenemos que trabajar dentro de la cancha, padre Trabajar, trabajar dentro de la cancha Sprint frente a él Sprint frente a él Ah Soltó la bola Quédate con él Mira, mira Eso es Eso es Bien, ya se la quitaste Ahora para Para el balón Sigue, Miguel Sépárate, Marco Eso es Vamos, a la goma A la goma Vamos, a fallar ahí La más lejos la mete Y la de abajo la falla Mira, mira, mira Este es el chema bueno Tranquilo Aquí está Fabricio Aquí está Fabricio Vamos, pasa, pasa, pasa Bien, Marco Fabricio, frente a él Marco, esa no se falla allá abajo Presión Agarra el balón Agárrala el balón Molesta aquí el saque Molesta el saque Quédate con él Quédate con él Quédate con él Quédate con él Vamos, toma Sale, eso es Eso es Buena, buena Buena, Tomás, buena Parado, Miguel, parado Corre duro, Miguel Vamos, Melchor Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Fáil el 20 Donde se quefáil Sí Completo, Fabricio, completo Vamos para adentro Sálele, Tomás Sálele, Marco Juega, juega, juega Juega, juega No, no, no No hay bien Ah, pero Adentro Pega, pega Pega, mira Ah, profe Profe Pero lo mismo de aquel lado Porque no, papá De aquel lado El golpe es parejo Y usted no está pintando nada Ah, ¿para qué la votamos? ¿Qué ganamos con eso? Marca aquí Marca aquí Molesta, molesta el saque Pero mira Eh, caminó Grave la vaina Vamos, cariño